Los cloutros en las seis facultades de la UBB fueron el canal a través del cual el rector Héctor Gaete, la coordinadora general de la Secretaría Ejecutiva del Proceso de Acreditación Institucional UBB 2014, Patricia Huerta, y el jefe de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Sergio Araya, dieron a conocer en detalle la estructura, etapas, actividades y canales de participación que constituye esta nueva postulación al reconocimiento del Estado de la Excelencia de la UBB. Decanos, académicos, funcionarios y estudiantes acogieron con alto sentido de pertenencia el llamado. Estas convocatorias, estos claustros, son de tremenda relevancia, ¿no es cierto?, al momento de que la gente se vaya interiorizando el proceso, se compromete con el proceso, participe con el proceso, y el día de mañana cuando estemos allí, en el proceso de revisión, ¿no es cierto?, de los informes con los pares, donde la comunidad dice lo que hace, y los pares vienen a ver si hacemos lo que decimos, ¿no es cierto?, exista plena concordancia y exista convergencia de información. El fin último que es acreditarnos y acreditarnos por el mayor número de años, ¿cierto?, y en la mayoría de las áreas, ojalá, en todas, y como decía el rector, en posgrado que es el desafío que tenemos hoy en día. Creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y un compromiso que adquirir y de participar en lo que sea para llevar a cabo adelante este proceso y con el mejor de los éxitos. Los funcionarios de la Universidad Bio Bio sentimos este llamado con mucho entusiasmo y con mucho compromiso, con mucha lealtad hacia nuestra institución. Estamos llamados, todos contribuimos a ser universidad, por lo tanto, todos los aportes son válidos. Es una instancia muy importante de participación de cada uno de los estamentos de nuestra universidad. Tenemos un gran compromiso con la comunidad, con nuestro país, con nuestra región. Las familias confían, nuestros estudiantes se ilusionan y qué mejor opción que la Universidad Bio Bio. Es muy importante porque le da transparencia y participación al proceso. O sea, transparencia a lo que significa el proceso, la información que se va recabando y que va a constituir el informe final y por otra parte, nos incluye a todos, porque la universidad somos los tres también. Es importante que tanto los alumnos, los profesores, el cuerpo docente, todo el mundo esté al tanto de qué pasa con la acreditación, cómo es el sistema, cómo funciona, porque eso es una herramienta que le da validez y credibilidad a la institución. Efectivamente tenemos que trabajar en todos por un tema que significa crecer como universidad. En el fondo son desafíos, en mi opinión, de certificación, de validación externa de lo que hacemos y por lo tanto son procesos en los cuales debemos participar y asumir obviamente con toda responsabilidad y rigurosidad, porque obviamente nos jugamos un tema importante para nuestra institución. Bueno, yo creo que es muy importante ya que nosotros los estudiantes somos los que hacemos la universidad y yo creo que esto es un beneficio para todos, exclusivamente para los estudiantes. Y si como nosotros queremos una educación gratuita y de calidad, yo creo que integrarnos nosotros a participar en más instancia de la universidad es de vital importancia. Es un canal importante de participación. Y aquí también es donde se prueba el compromiso que podamos tener todos con nuestra universidad. Y ese compromiso con la universidad significa también nuestro compromiso con los estudiantes. La universidad tiene un modelo educativo en el cual en el centro de todo ese proceso de formación, de todo ese proceso educativo, están los estudiantes. Y como bien dijo también el rector anteriormente, cuál es el mensaje que nosotros le vamos a enviar a la familia, a nuestros estudiantes y también a la familia de los futuros estudiantes que puedan venir a trabajar con nosotros. La universidad del Bio Bio actualmente está acreditada en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio. En el proceso en curso se espera agregar a estas cuatro la acreditación en el área de docencia de posgrado, con lo cual a partir de agosto del 2014 la universidad del Bio Bio contaría con certificación de excelencia en todas las áreas acreditables de la educación superior en Chile.